Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Ya me conoces, soy tu amigo Pinceladas, gente hay un sorteo activo de las armas nuevas Si tú quieres participar te voy a dejar el enlace en el comentario fijado para que vayas y participes Yo voy a sacar mi sorteo en estos días, pero ese es el sorteo de Saori Gaming Así que bueno, te dejo el enlace allí Hoy les tengo malas noticias, sea que esto es malas noticias no sé qué es esta paja Pero bueno, atentos que les voy a dar un feedback a ustedes de lo que yo vi con esta característica nueva Que no es que van a implementar, pero que tiene pinta Y bueno, vamos a ver de qué va Así que si te gusta este video dale like y suscríbete al canal que eso me ayuda bastante Fíjense, esto se llama Orbital Support Yo ayer les mostré esto y yo pensé en mi humilde ingenuidad Que es que tú caías de la nave y ya se iba a ver más bonito o algo así Pero no gente, esa vaina que le cae al robot es un ataque Y eso de Orbital Support es como decir una característica nueva Como decir los pilotos, como decir los drones Entonces la cosa se está poniendo cada día como más complicada en este aspecto Porque hay muchas cosas nuevas que van marcando Es así, es como que esta era la diferencia antes Cuando yo comencé a jugar de un free to player Alguien que gasta dinero y ahora es así y así y así Y se vuelve más complicada la cosa Vamos a que ustedes vean cómo va la cosa Yo jugué hoy, lo voy a mostrar rapidito No hay necesidad de ver mucho el gameplay Porque no hay nada nuevo sino eso Tú entras normal a la batalla Y bueno, comienza la batalla Y lo único nuevo que ves es eso donde dice 0% Y se va llenando poco a poco Esa es la nueva característica Más o menos se tardó un minuto y medio en llenarse al 100% ¿Cómo funciona pinceladas? Ya te lo voy a mostrar para que tú veas Más o menos por aquí lo utilizo Tengo el Scorpion ¿Sí? Y veo que está este Tiffon acá Lo voy a atacar, ¿sí? Lo voy a atacar con el objetivo de bajarle enlace stand Papapapapapapá Se lo bajo Y acá me vengo Y le lanzo la nueva habilidad Magia Puff, eliminado Vamos otra vez para que lo veas Está allá el amigo tranquilo campeando Lo vengo yo, papapapapapá No lo puedo matar porque tiene enlace stand Pero le bajo toda la vida Y aquí le digo, bueno, tú Eliminado Le hago un Fatality Y le lanzo un láser que lo parte en pedazos ¿Qué piensas de eso, gente? ¿Qué piensas de eso? Vamos a dejarlo ahí ¿Qué piensas de eso? Matar con una nueva habilidad Bueno A mí me parece que está como Pasando ya el límite de las cosas, pero Ok, les voy a mostrar de qué va todo esto Para que tengan una idea Esta es la característica nueva, fíjense Aquí yo les tengo algunas cositas para que sepan Es una cubierta o un hangar nuevo Que vamos a tener allí Cuando haces clic en la nave Te manda a esta otra interfaz Que tiene unos detalles Que tenemos que ir viendo Y analizando Lo primero que vemos allí Es esto que dice Un ataque de láser que golpea al enemigo E infringe daño en un radio Es decir Le haces daño al enemigo Y también Al que esté al ladito No dice cuánto es ese círculo Pero bueno Esa sería como quien dice La habilidad Esta parte que está acá Yo la dividí así En el tipo de nombre Y el efecto ¿Por qué hice eso? Porque yo pienso que esto De Orbital Support Va a ir cambiando Es decir Vas a poder utilizar Otros ítems En ese espacio Como que si fuese un drone Algo así Es lo que me imagino Que va a funcionar Entonces El tipo sería ese Que está ahí En moradito Se parece como si fuese T1 T2 T3 T4 Se parece Esos colores Ahí está el nombre Dreadnought Aquatio 2 Y ahí dice el efecto O en este caso El daño que hace Que son 55k Que es bastante Ok Esta parte de abajo Es lo que más Me llamó la atención Y es por eso Que les digo Que este Es el inicio De muchas otras cosas Ahí dice Cambiar Pero ¿Qué es eso de cambiar? Yo me imagino Que vamos a poder cambiar Como si estuviésemos Instalando Otra habilidad O Algo totalmente distinto ¿Sí? Quizás no es una nave O quizás Son como los microchips Que tienen distintas habilidades Ojo Todo esto es Algo De mi opinión No significa Que va a suceder así Al lado sale La El botón de Mejorar Subir de nivel Lo cual me hace pensar Que quizás Vamos a tener que gastar Dudo mucho Que sea plata Dudo mucho Que sea apt Así que pienso Que va a ser AU O se va a inventar Algo nuevo Porque ya el AU No alcanza No alcanza Entonces Vamos a tener que Sude niveles La cosa se pone Medio Tétrica En ese En ese aspecto Esto que está acá Pienso Que es Donde va a aparecer Los niveles Que vamos a ir subiendo O Vamos a poder Instalar Microchips Aparte O efectos O algo similar A los Microchips Es una suposición ¿Qué piensas tú De todo esto? Tú que estás allí Tú que estás Comenzando a jugar Yo ya llevo Cuatro años Jugando esto Y de verdad Que me sorprendo Cada vez me sorprendo O sea Este juego Tiene Todavía La habilidad De sorprenderme Pero no de buen Buen sentido Sino me sorprende De las cosas locas Que va sacando Tristemente Esto tiene pinta De que lo van A implementar Porque lo veo Demasiado Trabajado Ahora Mi opinión Al principio Del año El equipo Del juego Nos presentaban Unos videos Donde Nos iban Diciendo Que venían Unos robots Unas armas Unos titanes No sé qué El mapa Bla 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 Yo no vi Por allí Nada Que hiciera Referencia A esto Pero bueno De verdad Que no es sorpresa De que saquen Algo Totalmente Tú sabes Totalmente Nuevo Pero todavía No sé Si es Pay to win Lastimosamente No sé Si va a ser Totalmente Gratis Activarlo En la batalla O vamos a tener Que gastar Pilas de energía Si me entiendes No sé Si en verdad Esto va a estar Dividido Por T1 T2 T3 T4 Y este Haga 55 mil De daño Pero hay otro Nivel Tipo T4 Que haga más daño Y de verdad Que hacer más daño Así Es como Injusto Lo otro Que no sé Tan También Es el alcance Que va a tener Y si van a tener Muchas otras habilidades Ejemplo Que tú puedas Invocar O activar Un escudo Porque eso Estaba de moda Que tengas escudos Y no te puedan matar Entonces Esto se presta A un nuevo mundo De cosas locas Yo en lo personal Pienso Que ya tenemos Los drones Es algo nuevo A la gente No le gustó Los volvieron a hacer Quedaron peor Que antes Es decir Quedaron más Chetados Que antes Y La gente Todavía no está Muy convencida De esto Así que esto Lo veo como Mal aplicado Mal enfocado En ese sentido Hay demasiadas cosas Entonces Viene el MK3 Entonces son como Que muchas cosas En verdad Que no me gusta Esto Así que Esa va a ser Mi opinión A Pixonic Les voy a decir Que son demasiadas Cosas Uno Uno piensa Que no gente Pero pasan 6, 7, 8 meses Para que puedan Salir las cosas Al taller Eso es casi Un año ¿En qué juego Tú tienes que esperar Un año Para que salgan Las cosas Al taller? Es demasiado Tiempo O sea Es demasiado Tiempo Pero bueno Vamos a ver Qué sucede Más adelante Esta es Mi primera Impresión De esto Mi opinión Así que bueno Espero que les haya gustado La información No se te olvide De darle like Al video Suscribirte al canal Si te gusta Y participar En el sorteo Que te voy a dejar En el comentario fijado A ver si te ganas Una de estas armas Nuevas Se les quede gente Nos vemos En otro episodio Bye bye